Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al canal de Link Pogua. Bienvenidos a otro capítulo de esta serie de Inmost para Nintendo Switch. Vamos a continuar donde lo teníamos. Espérate, que este viera por mí. Ah, ya no se cubre. Vale, vale. Ahora te cubres, ahora te cubres. Toma, cuérete ahora. Cuérete ahora. Hostia, espérate que salen más. Vale, vale, vale. Este me va a dar, este me va a dar. Vale, lo tengo, lo tengo. ¿Cómo pasa? Me he quedado ahí como bloqueado, ¿no? Vale, ya está. En principio. Oye, 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 oye. Que se ha ensañado, ¿eh? Ahora vamos a esperar ahí un poco. Vale. Vale, perfecto, ¿eh? Espérate que vienen más. No está tan perfecto. Vale, funcionamos a mí. Y saliendo, y saliendo de los... Hostia, hostia, ¿eh? El Sonic este, Sonic dejado de este, se ensaña, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Mira que este se ensaña, ya lo hemos visto. Vale, vale, vale. Lo tenemos todo por ahora. Vale. Ahí estamos. Las zonas estas con el caballero están bastante bien, ¿no? Porque ayudan como un poco a desengrasar. Está muy bien el juego, ¿eh? Está muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, me ha dado. Vale, 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 vale. Recuperamos, recuperamos un poco. Vale, 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 vale. No me he fijado si esos brillantitos y esas luces que voy consiguiendo... Ah... Hostia, Sonic. Me sirven en la historia general luego, ¿sabes? O sea, con el tío, que es con... Bueno, yo me entiendo lo que estoy diciendo. Vale, ya estaría, ¿no? No, no estaría. ¿Sabes que viene Sonic? Joder, con Sonic. Las hostias que me... ¡Me han matado! Me han matado, tío. No veo nada de me han matado, hombre. Vamos, 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 vamos. Esto está hecho. Es que el Sonic este... Vale, 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 vale. Pues se sabe envallado. ¿Qué le ha pasado que se sabe envallado? Ah, nos dejemos caer, entiendo. Vale, nos dan otra lucecita de estas. ¿Viene un Sonic? ¿Viene un Sonic? ¿Eso es un Sonic? Es que no lo veo. O sea, lo que sea. Joder. No, 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 no. Todo eso hay de aquí. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Vale. Todo bien, por ahora. Aquí hay arañitas. Vale, perfecto. Todo bastante bien. Están chulas estas zonas también. Un machaca botones, no deja de ser eso. Pero, como digo, ayudan, ¿no? Esto está muy bien pensado el juego. Está muy bien pensado el juego. Ayudan a desengrasar la parte de puzzles. WTF. WTF. Está el señor oscuro este. ¿Está arrodillado? Claro, es como que, claro, lo dijeron, ¿no? Que el caballero tenía una maldición. Y es como que está trabado. Le está consiguiendo las luces al cabrón este. No sé por qué digo cabrón, si no sé ni qué es. Muy bueno, muy bueno, no parece. ¿Qué? Vale. 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 lo de la maldición. ¿Cómo? Vale, pues... Me imagino que ponemos... Sí, me imagino que ponemos fin. A mí, estos juegos están sumamente metafóricos, es que... no acabo pillando nada, pero bueno, más o menos alguna pieza va encajándose. Ah, mira, volvemos a llevar a la niña. Bueno, vamos a ver si se genera el escenario. Se queda petado. Hola. Madre mía, cómo le cuesta la versión de Switch, ¿eh? Luego ya, cuando juegas, ya juegas, pero... tío, es que está petado. Está petado, ¿eh? Petado... Creo que ha petado. Ah, no. Vale, le tenía que dar uno. Joder, tío, como dos. Tres. Cuatrocientos seis, siete, ocho, nueve, ¿qué? Ah, no, vale. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale. No sé ni leer. Diez. Vale, estaba contando el número de diez, claro, no era tan difícil. Es como que estaba jugando el pilla-pilla, ¿no? Estaba haciendo la cuenta. Recoger. Recoger. Ah, no, no hace falta ahora mismo, creo. A ver, vamos a subir aquí. Abril. Vale, se puede meter debajo. Tampoco es exactamente para qué. Vamos a salir para afuera directamente. Yo creo que no queremos subir ahora mismo a la mesa. Como que estaba jugando el pilla-pilla, ¿no? Estaba haciendo la cuenta atrás. Vale, baja. Volve a estar... La mujer está aquí, que salió corriendo la otra vez que nos vio. Está haciendo comida en el horno. A lo mejor aquí. Ella está como buscando algo. Nope. En el horno. O aquí. ¡Te pillé! Ah, es el perrito este que había encontrado. Bajo andar pilla-pilla con el perrito. Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido. Bajo andar escondido con el perrito. La nevera. La nevera no lo abre. Aquí no hay nada más. Perrito, perrito. Podemos coger las caderas, la silla. ¿Dónde te escondes? Nope. O aquí. Yo creo que la niña es como... La niña es como que está muerta o algo así, ¿sabes? Es como que no la ven. Y la otra vez cuando la haya salido corriendo. No sé, es una cosa un poco rara. A la vez no puede hacer nada aquí. No, no, no la apagues. No la apagues. A ver, pues sí. Ahora, otra vez. Escaleras para arriba otra vez. No sé. O puedo salir para afuera. A ver. Lo mismo ha salido para afuera, el perrito. Vamos a ver. No lo puedo ir abriendo. No, pero no puedo salir, ¿eh? No puedo salir. Está... Debe de estar dentro de la casa. Toma. Espérate, espérate, espérate. Uy, digo, espérate que me salgo por aquí. No puede bajar así. La niña tiene que bajar de modo grácil. Venga, pues vamos a escaleras arriba. Es que ahora aquí no ha entrado. Encender. Ahí no llego. No llego a encenderlo. A ver, cogiendo la silla, imagino. Sí, sí, sí. No llego. A examinar. Se oye el tic-tac del reloj, incluso al otro lado de la pared. Vale, vamos a coger la silla para encender la luz. No creo que cambie nada. Pero bueno, como no lo sabemos. Toma. ¡Ah, está ahí! Está ahí el perrito. Lo pillé. Sí que servía. Hostia, pero ¿cómo llego al perrito? Por aquí no creo. Ah, pues ya, ya, claro, claro, claro. Tengo que entrar por aquí. ¡Me voy, perrito! Aquí está todo lleno de telarañas. Tenemos que salir al lado del perrito. ¡Hola! ¿Qué tal? Ahí estás, pequeñín. Voy a esconderme. Vale, tengo que esconderse a ella. ¡Ajá! Niña, ¿dónde te has escondido? ¡Me has encontrado demasiado pronto! Ojo con el perrito, ¿eh? Es el puto amor. El perrito me recuerda al... Tío, los que hayáis jugado a Simon the Sorcerer. Que salía el perrito al principio del juego. Seguro que has hecho trampa, que sí. O sea, por el pixelar, obviamente. No he podido cerrar los ojos a tiempo. Lo he intentado, pero mis ojos son botones. ¡Otra vez! ¿Eh? Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido. Voy a buscar al puto perrito. Vale, vamos a encender ahora la luz de aquí. No, no vamos a encender la luz de ninguna parte. A lo mejor no les van, pero ¿cómo bajo la escalera? Eso ahí... No llega. A ver... ¿Puedo poner esto...? ¿Puedo poner una encima de la otra? Sí. Ya está, ya tengo hecha la escalera. ¿Qué parece? Examinar. Hay algo flotando en los frascos. Pero es que no llego. Nunca he oído a nadie a tocarlo. Bueno, lo has tocado tú antes. Está cerrado. Un tablero de ajedrez. Hay botones en lugar de algunas figuras. A ver... No sé hasta qué punto... No, no puede irse... No puede irse con la silla. Pues no sé. No sé cómo llegar arriba. La luz esta es cierto que no la ha encendido. En serio, ahora no puedo coger una y ya está. Vale, pero... En principio... No toca el piano. Pues no lo sé. No te voy a engañar. Estoy pensando, pero no lo sé. Que no llega, tío. Que no llega, tío. Necesitaría... Necesitaría, obviamente, subir el taburete aquí. Pero ¿cómo lo hago? No llega, eh. Y esto no lo pone encima. A ver, vamos... Vamos a pensar. A ver, realmente yo creo que aquí estamos haciendo todo lo que... Creo que... Creo que nos estamos... Bueno, no lo sé. Es que no lo sé. Apagándonos al ya nada. Ha hecho algo del tarro. Vamos a mirar por otros lados de la casa, tío. Aquí hemos entrado. Es que creo que hemos entrado en todos los sitios. Bueno, en esta escena no. Arriba sí. Aquí es para salirse, ¿no? Aquí tampoco está. La puerta está cerrada. ¿Y esto por qué se queda pensando? ¿A esto antes lo ha hecho? Ah, vale. Uf. De verdad que no... Se me ocurre ahora mismo. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero mola bastante cómo caen las gotitas, ¿no? Bueno, venga, vamos a seguir recorriendo la casa. No sé, vamos a seguir mirando sitios. Falta por entrar ahí a la izquierda, creo. ¿Eso qué coño es, tío? El tubo ese que hay ahí que coger. Un paraguas. Esto es un paraguas. Puedes enganchar cosas con... Ah, amigo. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Ah, pues mira. Obviamente había que seguir registrando la casa. Paraguas, yo creo. Ahí está. Y ahora sí que podemos subir. Vale, 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 vale. Ya está. Vamos al altillo. ¿Nos vamos a llevar a alguna sorpresa o qué? Me da a mí la impresión. No sé por qué. Esto, espérate, que está quitado. Esto ahora sí. Lo ponía aquí arriba. Hola. Hola. Espérate que se ha petado. Ahora. Espera un poquillo. Subimos, 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 subimos. Mira, mira, mira qué poderío. Y ahora sí. Tengo la niña, ¿eh? Ojo ahí. Venga, tírale. Venga. Vale. Estamos en el altillo. Debe de haber... Ah, esto da mucho miedo. Debe de haber alguna luz. Ahí está. El puto perro. Examinar. Unos recortes de periódico sobre un incendio. Incendio lo vimos al principio y parecía como que el caballero llegaba. ¿Cómo has llegado aquí? Me trajiste tú. No te acuerdas. Espérate, que es el perro el que habla en rosa. No lo había pillado. No puedo andar, ¿sabes? Mis patitas están rotas y ensangrentadas. Tengo huesos rotos asomando por todas partes. Mi vida es solo dolor y agonía. Es broma. Soy un juguete. Los juguetes no andan. Eres muy raro. Si es un juguete... A ver si se está quieto ya. ¿Qué crees que habrá detrás de esta puerta? Anoche oí ruidos raros en el desván. Oí gritos. Estar encerrados ahí. ¿Quiénes? Los niños secuestrados. ¿Cómo? Dios mío, hay que liberarlos. ¿Cómo puede tener alguien la crueldad de encerrar a unos niños en un desván? A ti te encierran en una habitación vacía con paredes que se caen a cachos. Es muchísimo mejor. Tendrías que estar orgullosa. Es culpa suya. Es malo. Esta noche la he vuelto a oír llorar. La trata mal. La obliga a hacer cosas horribles. Por eso está todo el rato llorando. Su corazón es oscuro. Salvemos a los niños. Así ella verá que también puede escapar. Pero la puerta está cerrada. Necesitamos la llave. Muchas veces hay llaves escondidas en cuencos de caramelos. Para que puedas coger caramelos al encontrar la llave. Y aunque no la encuentres. Sobre todo si no la encuentras. Está horneando galletas. Las galletas me gustan más que los caramelos. Marcas te agarras. Parece que seguimos. Niña. Niña, ¿bajas o...? Vale. ¿Y a dónde voy? ¿Abajo o qué? No. Pensaba que habría que hablar con ella o algo. Ha dicho que está horneando. Sí, pero... Las galletas están en el estante de arriba. Qué taimada y cruel. Trae una silla. Uy. ¿A qué va a liar? Va a liar. Va a liar. ¡Oh, no! Bueno, no creo que las galletas hayan hecho ese roto. Y se va. Y se va. Bueno, aquí pasaba algo raro. Empiezo a pillar algo. Empiezan las piezas de bootlegs a encajar. Empiezan las piezas de bootlegs a encajar más o menos. Yo te diría. Aquí pasa algo raro. Eso te lo puedo garantizar. Que aquí pasa algo raro, te lo puedo garantizar. En esa casa, en esa familia, ha pasado algo raro. Parece bastante claro, ¿eh? Volvemos al hombre. Volvemos al hombre. Está aquí con el zorro este. El hombre siempre está reventado cada vez que le cogemos. Vamos a seguir al zorro. Por cierto, ¿cuánto? Ah, no. No hemos avanzado tanto en este capítulo, ¿eh? En este capítulo, como hemos estado más con la niña, que es más la fase narrativa, a lo mejor, del juego. No se van acumulando las luces. Este no puede luchar contra la murciana. La murciana viene a reventarme. No se puede romper esto. Ahí había un niño, ¿no? Hostia, esa no es la niña a la que habíamos tirado, a la que tiramos. Chico, 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 chico. De verdad, ¿eh? Mira, 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 mira. Dámelo todo. Dámelo todo, papito. 28-29. Bueno, una más para que nos cuenten la historia. Para que sigan contándonos la historia. Sube. Aparta. Vale. ¿Qué hago en su puta madre? A ver. Vamos a ver que no sé lo que he hecho. He tirado algo. Oye, el murciélago de verdad es muy pesado, ¿eh? A una hoja. Hemos tirado una hoja, ¿eh? Para cogerla. Son muchos los niños que hay, ¿eh? From me to me. Perfecto. Chico, chico, chico. Pero, ¿de dónde ha salido el murciélago? Oh, por Dios. ¿Es una luz? Vale, eso será una antorcha. Vale, con el murciélago del capo. Dándole por culo. Vale. Tenemos 30. Muy bien, Carlos. ¡Me cago en su abuela! Venga, vamos. Vámonos, vámonos. Vale, tenemos 31. Algo tonto. Usar pico. ¿What? Vale, aquí necesitamos algo. Ya lo tenemos. No sé qué ha pasado ahí. Y aquí, mira, aquí está el zorrito. ¿Vale? Sí, bueno, claro. Espérate. Se cree que soy yo Spiderman. Vale, está claro que no somos Spiderman. Es que, pues, no sé. Ah, puedo bajar. ¿Y esto quién es? Corazón oscuro. Sí, se vuelve oscuro cuando lo toca el dolor. El tuyo no está negro aún, pero pronto lo será. El dolor consume tu fuerza, pero puede darte más. Eres tú quien debe decidir lo que haces con él. ¿Tan terrible te parece que se vuelva oscuro? Así dejarán de importarte los demás. Eso te abre muchas puertas, ¿sabes? Da igual, pronto lo sabrás. La bruja se llevará la más pereciada de tus posesiones. Puedes llevarte mi corazón, por cierto. No lo necesito. Ahora vete. Vuelve con ese idiota que repare su estúpido ascensor. Recuerda con qué facilidad se rescabraja una vida, como os pasó a ti y a tus seres queridos. Un pasito a un falso y, ups, tres vidas que dejan de existir. Este es el hombre... Este era el hombre de la casa. O sea, el padre de la niña. Por cierto, sé que puedo ir por abajo ahora. Que la lió pardísima o algo, ¿no? ¿Qué puedo ir? Claro, aquí no podemos pasar. Por lo menos ahora mismo. Bueno. Dale, porque en murciélago... Yo creo que podemos comprobarlo. Yo creo que podemos, ¿eh? A ver. Vale, ya se ha ido. Bueno, pues nada. A ver. Es que quiere... Joder, no sé si quiero ir por aquí. Me estoy alejando, ¿eh? Vamos a bajar, ¿eh? Es que no sé por dónde es. Me da miedo, tío. Por el otro lado creo que podemos mirar algo porque nos anda el corazón ese oscuro. Aquí hay otro cristalito. Ah, vale. Pero aquí ya no puedo, ¿no? Aquí ya no puedo. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Es un camino. O sea, por aquí es, pero después. Vale. Si cogemos otro... A realidad se supone que podemos entrar por aquí. Y que podemos abrir esto. Con el corazón oscuro. Madre mía. Ay, 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 ay. Me cago en su abuela. Bueno, es que me mate. Vale, aquí es donde habíamos estado ya. Lo que hay que ver es claramente para dónde hay que ir. No te creas tú que yo lo tengo tan claro. Esto es para salir. Vale. Esto es para volver aquí. Que se ha grabado la partida. Lo que yo ahora no recuerdo 100% es dónde tenía que usar la piedra esta. Porque esta piedra se podría utilizar a otro lado. El corazón oscuro que acabamos de conseguir. Vale, lo mismo tenemos que volver a meternos para abajo, yo creo. Yo creo que tenemos que volver a ir para abajo en la mina. Pero bueno, no me acuerdo. De todas maneras, esto es algo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. Este lo vamos a dejar justo por aquí. Así es que nada, chavales. Seguimos en el siguiente vídeo.